¡Gracias! ¡Golol! ¡Gol! Gol, 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 gol ¡Gol! Desde el integro de Sevilla ¡Gol! ¿Cómo va a ganar la copa o perderla? Saca la pelota Remate A ver Vete a tomar fórculo Vete a la mierda ya Vaya puta mierda de jugador Vaya puta mierda Vete a la mierda de jugador Ese gol De rayo Ese Ese Vete a decir algo coño Vaya suerte Ese estamos malos Ese es ya estamos malos ¡Fuera! ¡Fuera! A ver, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué te ha pasado por ahí? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué te da mierda? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Fuera! ¡Arae, caposa! ¡Mégale un peito ahí, pulo, eso ya pica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado se arreba, 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 otra espadero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se ven al descanso con uno! ¡Otra vez más N por los semellos! La ha pillado La mierda, tío Joder, tío Deja ya de aplaudirle Y mándale a tomar por culo al banquillo Oye, tienes que cambiar La barrera, la salida, el lanzamiento He preparado ese Unai, también unai, la barrera Ahí va la salida Cabello, 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 cabello Cabello que tengo parado allí Vaya pase de cabello ¡Dentro, cabello! ¡Fuera! ¡Todo solo! ¡Fuera, cabello! ¡Fuera, cabello! ¡Fuera, cabello! ¡Fuera, cabello! ¡Se pillan! ¡El estemo de Lorenz! ¡Vamos también! ¡Fuera a sub這種! ¡Buenas redes sociales! ¡Pabó con esta botilla!! ¡Pues enkarabó con esto! ¡Ecanso! Mira d presencia ¡Buenas redes sociales! ¡Buenas redes sociales! ¡Buenas redes sociales! ¡Y jetztéis! Buenas redes sociales Más como día, cariño. Valle, Valle con la cuelga, arremate Pide mano, Valle remata, sacada la pelota ahí Cuidado, se da la pelota esa, busca esa, que saca, que saca, que saca, que saca Fue bueno Anda, vamos a la contra Valle, vaya hueco, vaya hueco, vaya hueco Se planta solo capa en el palo Va a tener una vida extra el rayo Valle, vaya pase, vaya hueco, otra vez el hueco Remata, de Betrezca y casi se la come como el otro día En el Metropolitano Y casi llega el tercero El tercero está dando vidilla porque no acaba de matar el Sevilla el partido Y ya se sabe quién perdona Lo que suele pasar Pero claro, el problema son las sensaciones, si otra va a hacer Sevilla la carga Otra vez está desmarcando un campo Llega un campo de pelota destacado por el campo Se la puede liar Ardillane arriba Juega de frente, de frente, de frente para atrás Sacada la pelota de Sevilla Casi levanta de todo La bola carga de la pelota para el trejo Nada, Moreno va a pasar tampoco Moreno va a pasar Otra falta Ahí va ese Ahí va ese Y sigue la cuerda Sacada la pelota de pesa Llega el gol para el campo Juega el campo, le va para la escena de la pelota En el conjunto de Francia, el rejo va a la escena de la pelota Juega el perón 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 Llega Trejo, Trejo no va a dar la pata para Bale García. Puede venir la empaterada. Todos los centros son los de azul. Otra vez Saque. Valentín. Aridane, pula Aridane. Aridane, pula Aridane, pula Aridane. Aridane, pula Aridane. Bueno, bueno. Fue un gol. Y se acabó. ¡Fue! ¿Se acabó, fuera? ¡Fue! Se acabó. Sebello. ¡Fue! ¡Lo hiciste. ¡Fue! Si tuviera, si tuviera una algumaza te iva. Sí, por el partido. ¡Fue! 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 ¡Gracias!